Visítenos, Expendio Bimbo Cartago. Estamos ubicados en Cartago Centro, 50 metros oeste de la casa de la ciudad. Horario de atención, de lunes a sábado, de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m. Venga y aproveche. Precios, combos y ofertas insuperables. Será un placer atenderle.